De generación en generación, en el departamento de Aguachapán, cada año se celebra el Día del Farolito. Arranca la tradición con la orden de los mercenarios, que es una orden de sacerdotes que vino a evangelizar a toda la zona de Aguachapán. Así que desde ahí arranca esa tradición como una muestra religiosa de fe. Desde muy pequeños veníamos con ellos y nos han enseñado el nacimiento de la Virgen y ahora pues mi hija puedo participar. Los feligreses católicos adornan sus viviendas con estas lumbreras, que para ellos tienen un significado muy especial. Que se conmemora la natividad de la Virgen María. Ya sea un acto de fe o una tradición, lo cierto de todo es que cada septiembre los farolitos le dan vida a este pueblo. Un caso de ello es este hombre que representó las pirámides de Egipto adornadas con faroles. ¿Cuántos faroles utilizaron? Cerca de 450 faroles. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Pues un mes y medio de trabajo porque cuesta la estructura armarla por piezas y todo lo demás. Desde los adultos hasta los más pequeñines participan en esta celebración religiosa que es la antesala al nacimiento de la Santísima Virgen María. Benjamín Romero, TN21.